hola qué tal amigos y el nuevo canal es informática español y no es una nueva clase nuevo vídeo vamos con la herramienta de word les voy a enseñar a cómo saber qué versión que año de word tienes y también si tienes activada la cuenta cuántos días te quedan qué versión de la cuenta es si es gratuita todos sus datos en general del software del office como tal no solamente el word aquí lo vamos a hacer en word si es sencillo tienes que ir a lo que es la opción de archivo si vas a ir a la opción de dice cuenta la penúltima que aparece ahí desplegada abajo estas opciones y comentarios le das en cuenta y aquí te aparece es el office office profesional plus 2019 y aquí vienen todos los productos que contienen word excel powerpoint publisher o blog o solas aquí las aplicaciones que prácticamente no se utilizan yo solamente utilizó esas tres y puedes cambiar la caer producto aquí también te aparece si si este producto se actualizará aquí dice que es una versión definitiva que no se actualiza cuando son productos con licencias con parches licencias puede cierto modo piratas licencias este gratuitas siempre se recomienda que las actualizaciones no estén activadas y tú las aquí tú las puedes habilitar si puede ver el historial también aunque ocupas internet para para poder éste hacer esa búsqueda entonces por eso pues te recomiendo que no estén actualizados aquí viste cuál es la versión y pues bueno aquí puede ver también la configuración aquí también agregado inicial sesión para poder éste acceder a tus documentos en cualquier otra computadora que no sea la tuya los documentos del office que están que tengan un excelente día les saludo su maestro de informática de español ánimo y quitándolo mejor hasta el próximo vídeo